Miles de guatemaltecos han disfrutado de los mágicos parques de la tierra del sí se puede. Parte de esa magia son sus personajes, que con la mejor actitud reciben a todos sus visitantes, envolviéndolos en una atmósfera de magia y felicidad. Aquí te los presentamos. Coco, que le encanta hacer reír a los demás. Tuguita, a quien seguramente encontrarás en los juegos de agua. Dinky, que siempre está cantando. Estos personajes tienen una característica en común. Son muy amigables y les encanta tomarse fotos con los visitantes. Luca, el explorador de la naturaleza. Luna, la amante de las aventuras. Paulo, el alma de las fiestas con su hermoso plumaje. Cada uno con su divertida personalidad te acompaña en los parques, para que puedas disfrutar de todos los juegos con tu familia y amigos. Por último, Ricky y Viti, quienes te esperan para saludarte siempre con su alegre rugir. Ven a conocerlos en el lugar donde los sueños se cumplen. Dona la atención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no.